Amigos, explorando mi tierra, ahora nos encontramos desde un lugar que tiene algo de magia. Para este nuevo 2019 tenemos que estar todos listos y preparados, estamos acá en el nuevo Tarky, en la perfumería Santa Bárbara, aquí con la señora propietaria que nos va a decir cuáles son esos secretitos para recibir con abundancia, con fuerza este 2019. ¿Cómo está mi señora? Cuénteme, ¿cuáles son los pasos que debemos seguir para que este 2019 nos vaya excelente? Bueno, lo principal es primero hacerse baños de limpieza, por lo menos tres baños que hay diferentes precios, diferentes formas de hacerlo, baños solos, con montes, con jabones, esto, por ejemplo, este baño de limpieza, también baños de limpieza, con jabones, con montes, se le ponen diferentes nombres de esencia de limpieza. Después que se dan los baños de limpieza es que viene el baño de suerte y de prosperidad y abundancia. ¿Cuáles son las veces? Vea, estos baños son estos, puede ser el año del cerdo, porque vamos a entrar al año del cerdo, porque estamos terminando el año del perro. Para este año que viene es el año del cerdo. ¿Qué es un amuleto? O sea, ¿para qué se usa? Un amuleto es como para que atrae buena energía, buena prosperidad, abundancia, evolución en su vida. Y esto es con fe, siempre digo con fe, el que tiene fe, para adelante, si no, no funciona. ¿Para esa gente que quiere enamorarse este año? Para el amor también es lo que más hay esencia, para el amor, para tener el ser amado a sus pies rendido, para el dinero, para la prosperidad, para que evolucione su vida, todo. Cuénteme, ¿los amuletos cuáles son y para qué sirven? Los amuletos siempre sirven para protegerse, hay unos que son para protección, contra la envidia, contra la maldad, y hay otros para traer buena vibra, buena suerte a su vida. ¿Eso es para suerte? ¿Para qué sirven? Esas son para suerte, todas son estas las monedas, estos son de acuerdo al signo, de acuerdo al año que nace cada persona, estas monedas, que son las monedas chinas que tiene cada una, tiene un animalito, es de acuerdo al año en que nacen las personas, estas. Estas aquí, estas son de cuarzo, estas aquí son de suerte, todas estas aquí son de suerte, todas estas pulseras que están aquí abajo. Ese es el año que vamos a estar con suerte, que va a ser un año muy bueno, va a traer mucha prosperidad y abundancia en el 2019. Esta es la mano de Fátima o la mano de la Fortuna, para prosperidad y abundancia. Esa es la lámpara de sal. La lámpara de sal que tenemos, pesa esto, pesa. Eso es para alejar toda esa mala vibra, toda esa mala energía que uno recibe en el ambiente. Bueno, y entonces, las cábalas, estábamos con las velitas. Para mí, son 12 velas que se deben de prender el día 31, que representan los 12 meses del año, para que cada mes le vaya a uno bien, que esa es la idea, no solamente una o dos, tres velas, sino las 12 velas. Esas vienen de todos los colores y de todos los tamaños. ¿Y uno va pidiendo un deseo? Va pidiendo un deseo por cada velita, para cada mes. Para los amuletos, ¿qué amuletos tenemos aquí? Por ejemplo, tenemos esta herradura, que es para la prosperidad y abundancia, las pirámides, el aro de la abundancia, que son de cuarzo, pueden ser de cuarzo o de piedras también, piedras preciosas, y los anillos, que también son protecciones. ¿Cómo se usa estos anillos? No, estos anillos, por lo regular, se los hace curar y se ponen en la mano izquierda. Para mí es mano izquierda. Estas pequeñas estatuas, se llama ganés. ¿Para qué sirven? Eso es prosperidad, abundancia, evolución, eso es para dinero y fortuna, eso es ganés. ¿Estas colonias, para qué sirven? Bueno, esta colonia de caballitos tiene diferentes usos. Puede ser para curar o también se puede mezclar con esencia para prosperidad. Estos de aquí son los inciensos para traer buena energía y también hay inciensos de limpieza. Unos consejitos finales de positivismo para todo nuestro público de Explorando Mi Tierra Manaví, para ya despedir este segmento. Tengan mucha fe en todo lo que ustedes hagan para que todas las cosas se les den y el próximo año sea salud y felicidad. ¿Cuáles son las palabras que no se pueden decir? Quizás, tal vez, porque está dudando de lo que va a ser. ¿Y entonces qué es lo que hay que decir? Yo estoy muy bien y bien voy a estar. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias aquí a Perfumería Santa Bárbara por este segmento. Ya saben, amigos, tenemos aquí todo lo que usted necesita para empezar este 2019, sobre todo con mucha fe. Seguimos con mucho más de nuestro programa Explorando Mi Tierra Manaví.